¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo de Mateo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, adiós Uno, chicos Son trastornados, no son zombies Vale, chicos, hay que ver una cosa, ¿vale? Hemos pasado Hanath, el abismo, ¿vale? Pero estamos en una paralela y puede haber trastornado por todos los lados, ¿vale? Ya hemos visto a nuestros compañeros que nos hemos tenido que separar un poco, ¿vale? Pero bueno, espero que lo estéis viendo bien, tío ¡Wow! ¡Qué experiencia! Chicos, tenemos que mirar y girar las esquinas Tú derecha, yo izquierda ¡Corre! Por ahí también ¡No, Álvaro! ¡Evi, conmigo! Sí, vamos Wait, cuidado Ten cuidado, ¿vale? Tenemos a los compañeros por arriba Mira, ahí izquierda Sí, ¿tú? Sí Hay bichos por ahí Están por allí, ¿eh? Venga, vamos Vale, vamos Tienes que saltar ¿Tienes que saltar? Sí ¿Tienes que saltar? Sí ¿Tienes que saltar? Por favor Yo creo que tú me subías primero por aquí en vez de por ahí Espera, espera, espera Primero grabo esto y luego tío Pero tío, salta por aquí, te vas a hacer daño ¿Tienes que saltar? Vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un bicho, hay un bicho Hay un bicho, hay un bicho Sí ¡Viene, va! Otro ¡Vamos! ¡Aquí! Homero, tú si te llamamos, vengo No, 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 eso no te lo quitan No, 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 eso no te lo quitan Eso es para saber que eres jugador Sí, las vidas son las vidas Albert, por aquí ya está No, mira Su puta madre, tío ¡Sube, sube, sube! Nos está persiguiendo Un perro de Hanath ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Muchas gracias! ¡Jajaja! ¡Wua! Adiós, muchas gracias ¡Joder! 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 ¡De vuelta al ayuntamiento, chicos! Acabamos de terminar una prueba Que ha sido brutal He tenido que entrar así No sé si lo tendré en mi canal Lo tendréis en mi canal de YouTube ¿Vale? Que he tenido que... Convencer a una muerta Bueno, a un ente, ¿sí? De sacrificarse De sacrificarse Muy, muy bruto Ha estado, ha estado de 10 Muy bruto Pero de 10 Yo casi consigo de que... Pero no Pero al final se ha sacrificado Y hemos conseguido la prueba Así que... Brutísimo Ahora vamos a la... A... Al centro de aglomeración de todos los entes De Hanath ¿Vale? Que tenemos ahí un espía Que nos va a dejar entrar Que es el... La fábrica abandonada Sí, creo... Creemos que es la fábrica abandonada Sí Como si allí va a ser brutal De hecho tenemos que sacar el mapa ahora para... Sí Así que nada No vemos Algo más Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Y todo esto... Abandonado Brutalítico Chicos, ya ha acabado Y... Hemos terminado esta prueba Nos podemos... La verdad ha sido jodidilla He entrado con... Dez Pulito con un ente Y... Ya está bastante guay Ellos han tenido que... Resolver un puzzle Que nosotros les hemos... Dado Mientras que... ¿Tenéis algo más? Sí Era jodida, eh Sí, sí Porque además hay un cambio de color Sí Había un cambio de color Tú decías Lila Y no había ninguna idea Qué cojones Había dos puzzles Nunca a la mesa Sí, pero eran iguales Era lo mismo Sí 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 Así que nada Eh... Vamos a por lo siguiente Quieres encontrar en una zona no segura A unos agentes Ah, bueno y hemos... Acorralado un demonio Y le hemos dejado contra las cuerdas Y le ha entrado... Sí, vamos Que le hemos bajado la glucosa a cero Y se ha caído Diciendo Magia, fuerza y... Fuego Con eso Rodeándole A tope Magia, fuerza y fuego Chicos, ya lo sabéis Para las adversidades de la vida Magia, fuerza y fuego A tope Vamos a seguir Son las tres de la mañana ¿Qué hora es? Las tres de la mañana Nos quedan dos horitas De prueba Así que nada Vamos a ver cuántas conseguimos De momento llevamos cinco Que está bastante bien Nos han dicho que siete es un buen número Para... Para terminar Que siendo la primera vez Tendríamos que terminar unas cinco Pero nosotros ya llevamos cinco Quedan dos horitas Y vamos a darle cañita al mono Empieza a caer el frío de la hostia Sí, empieza a caer la temperatura Hay gente muriendo En las esquinas Congelada Así que nada Nos vemos Una puta dura noche, chicos Guay Guay Bueno, pues nada Eh... Creo que... Que hemos hecho lo que hemos jodido A ver qué han hecho los demás agentes, ¿no? Ya te digo A ver qué han conseguido Porque nosotros... Hemos estado jodidetes Sí, sí Pero jodidetes A ver que ha sido complicada Una misión complicada Y sin A ver qué... A ver qué nos cuentan A ver qué nos cuentan Pero bueno Yo creo que lo hemos hecho bastante bien Sí, sí Para hacer la primera misión así grupal de misterio No lo hemos ocurrido No lo hemos ocurrido Bueno, pues... Nada... Yo mi vídeo lo he dejado por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho Que apoyéis este vídeo con un buen like Que os... Que os metáis en el canal de este hombre que es Guiñonce O lo he dejado en la descripción Eso es De este hombre que es Prince Y a este le van a decir es hola Y... Nada... Nos vemos en el siguiente vídeo de Pulitos Como siempre Un abrazo Nada, chicos Habéis visto O... Lo que viene siendo La despedida de... De Pulitos Y nada... Vais a ver la mía Ya sabéis Os quiero un montón Véteros por su canal De Puladas Por su otro canal Prince Yitan Así que... Nada, chicos Hasta la próxima Adiós Adiós Madre mía No encuentro a Adrián No sé dónde encontrarle Y dentro de poco Va a ser la hora bruja ya Si no les paramos Se van a hacer con el control de todo ¿Sabéis qué es lo que tenemos que hacer? Vale, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Soraya me dijo algo de... De un ritual y de un ente Algo así, no... No recuerdo bien Un... Un... Un sacrificio La respuesta B La B Sí... Sí, Soraya me dijo eso La... La caza recompensas Me dijo eso Lo de un ritual Un ente Don Gae Me han dicho... Me han dicho Que tengo que sacrificarme Yo por mis hijos Por mis hijos Saben lo que tengo Tengo tantos maestros Tengo tanto miedo Por favor alles La prensa había de 700 Piensa que si todo sale bien quizá puedas recuperar tu alma, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el lente que tenemos que invocar? Vale, aquí hay unas piedras con unas propiedades especiales ¿Sabéis cuál tenemos que elegir? Vale La azul de semana, Matrix Es tres Y ahora ¿Cuáles son las palabras? Alguien, alguien, yo te paso Por favor No, no, no No, no No, no ¡Por fin! ¡Por fin soy libre! Y estoy al viento de almas frescas, con sed, sediento de almas. Oye, ahora eso no es importante, ¿vale? Te necesitamos para vencer a Saneth. La avanzadilla de Hanathia está a punto de hacerse con el control de todo. Y solo tú puedes pararle. Tenemos que, tenemos que conseguir pararle, no sé cómo, 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 cómo podemos hacer eso. Con los guardias civiles, no parará a todos. ¿Eres Sofía? ¿La de la profecía? Sí, eso, eso me han dicho, eso creo. Siento interrumpir estas dílicas, Cenas. Pero ha llegado nuestro momento. Entes y humanos, arrodillaos, arrodillaos ante nosotros. Ahora estáis bajo mi control, bajo mi total. ¡No hay control! ¡Si lo sueñe, raza inmunda! He dicho que tengo hambre de alma. Y la tuya, también me duele. Además, tiene muy buena pinta. Espera, Olguer, si haces eso, si le absorbes el arma, te matará. Necesitamos, necesitamos un arma. ¿Qué arma necesitamos, Gio? El bastón, vale, pero, pero, vale, pero tenemos dos bastones, ¿cuáles? El de tierra, Olguer, el de tierra. ¡Rápido! ¿Dónde es el bastón? Quiero acabar con el temoroso, lo antes posible. ¡Ponadme de la fuerza! ¡Muere! ¡Basura! ¡Ponadme de la fuerza! ¡Ponadme de la fuerza! ¡No venís! ¡Para no volver jamás! ¡Me has oído! ¡Idiota! ¡Caray! ¡Amigos! Con esa mierda medio muerta Y Anot Lejos de aquí Al menos Por un tiempo ¿Quién es el puto amo ahora? Todo ha vuelto A su cauce Y vosotros Volveréis a soñar Y esos Humanos locos Se transformarán En cuerdos Nosotros hemos vuelto Para quedarnos Y al fin Podremos alimentarnos De vuestras ricas Y jugosas almas Y de vuestros sueños ¡Qué alegría! ¡Bien! Y no chavales con un cojidito ¿Y es que acaso Eso es malo? ¡No! ¡Claro que no! ¡No lo es! Volveremos A ser uno ¡Volveremos A estar Juntos ¡Va! ¡Gata inmunda! ¡Arriba España! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que parco del parenque! ¡Como que se ha levantado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Yo creo que se les ha ido un poco la peronilla, han mezclado cosas, por favor, parad el frame en el momento en el que le daré el corazón y se queda con la misma cara, cinco minutos parado, el tío caldo de extraño. Yo lo sustitulo si quieres, pero paradlo de verdad, tope. Gracias.